hola que tal mi gente sean bienvenidos a gol mexicano todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí así que sin más te traemos la noticia de último minuto así que comencemos mi raza como ustedes ya sabrán méxico está en la final contra todo pronóstico méxico cayó la boca de los diferentes medios de comunicación como la prensa tica hondureña hasta la salvadoreña decían que jamaica era el caballo negro de esta copa de oro 2023 y que eliminarían a méxico que ellos tienen jugadores de la premier league que ellos son rápidos que tienen descendencia africana que sus jugadores son titulares en la premier a diferencia de méxico así es mi raza la prensa centroamericana minimizaba méxico es por eso que aquí en gol méxico te traemos el antes y después de la prensa centroamericana así que sin más primero te presentamos el antes predicción méxico contra jamaica méxico y jamaica el tri contra los reggae boys semifinal de copa oro dos mil y tres la última iniciación de jamaica de jamaica bueno de sean bernard y le pertenece al manchester united a mario vea le pertenece al utentown que ahora está en la premier league el utentown el que acaba de ascender leon baby es de la extendida el baby de cordoba reed es del fulham titulares esto todos esto este 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 titular todos esos dos también titulares michael antonio con el west ham y damari gray con el everton entonces tienen titulares en la mejor liga del mundo en la premier league para mí gana jamaica 2 a 1 es mi predicción en la mejor liga del mundo en la premier league bueno mi gente como ya escuchamos la prensa centroamericana minimizó a méxico ahora quieres escuchar cómo piden perdón esa misma prensa que llegó a menospreciar a méxico así que ponte cómodo y escuchemos falle mi pronóstico falle mi pronóstico ganó méxico 3-0 3-0 victoria aplastante de la selección mexicana de fútbol contra jamaica contra el jamaica contra los reggae boys para mirar los favoritos para ganar toda la copa oro para mirar el mejor equipo de la copa oro y bueno hoy méxico me sorprendió muchísimo y muchísimo respeto a selección mexicana de fútbol bueno mi futbolero como lo escuchamos esa misma prensa que menospreció a méxico después pidieron perdón camaradas que piensan ustedes a quien dan como favorito comenta aquí abajo qué opinan de esa prensa que menosprecia méxico y luego pide perdón comenta recuerda a suscribirte con nosotros no te perderás de nada somos gol méxico a